Primero, tener memoria no olvida el pasado. Tener memoria es recordar todo lo que hemos vivido. A veces tenemos recuerdos lindos, tenemos recuerdos afectivos y no todos siempre los que vivimos este horror de lo que es la desaparición forzada es la amargura. Mi hijo me dejó enseñanzas, me dejó un camino y los recuerdos y la memoria refuerzan la lucha por lo que tenemos el compromiso de seguir. Gracias por ver el video.